Andando en la luz de Dios Y a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí No agaba en la oscuridad sin ver al buen Jesús Mas por su amor y su verdad me iluminó la luz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús Y en medio de la oscuridad me gozo en su luz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Veré lo pronto tal cual es raudar de pura luz Y eternamente gozaré a causa de su cruz Gozo y luz hay en mi alma hoy Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi y a su lado fui He sentido el gozo de su amor en mí Oh salvo en la roca más alta que yo La roca de vida que Cristo abrió Brindando a su pueblo Brindando a su pueblo las aguas de paz Oh roca divina serás mis olas Salvo en ti Salvo en ti Oh roca bendita me escondo en ti Que vengan conflictos Un multos dolor A Cristo mi roca iré sin temor Recibo consuelo consejos y luz La roca divina serás mis olas La roca divina serás mis olas La roca divina serás mis olas Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Salvo en ti Oh roca bendita me escondo en ti Y cuando mi vida se acerque a su fin Y oiga por fe el divino clarín Tus límpidas aguas Y cuando mi vida se acerque a su fin Y cuando mi vida se acerque a su fin Salvo en ti El hombre gofa Y cuando mi vida se acerque a su fin Y cuando mi vida se acerque a su fin Pues tú me guiarás y me harás descansar Seguro en tu guarda Con paz dormiré Jesús el eterno es mi roca Mi rey Salvo en ti Salvo en ti O roca bendita me escondo en ti Eterna roca es mi Jesús Refugio en la tempestad Confianza he puesto yo en él Refugio en la tempestad Roca eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Es sombra en día de calor Refugio en la tempestad Refugio en la tempestad Defensa eterna Es mi Señor Refugio en la tempestad Roca eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación Consolación en el dolor Oh roca eterna Mi Jesús Refugio en la tempestad Sé tú mi guía Fuerza y luz Refugio en la tempestad Roca eterna Roca eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación Consolación en el dolor Jesús es mi luz Jamás temeré De día y de noche En luz andaré En horas de llanto De luto y dolor Consuelo y gozo Me infunde el Señor Jesús es mi luz Mi todo mi piel De día y de noche Es mi sostén Jesús es mi luz Jesús es mi luz Mi todo mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Y en males estoy Al Padre venido Seguro yo voy Allí está Cristo Mi fiel mediador Sus méritos Sus méritos Siempre pondrá Mi favor Jesús es mi luz Mi todo mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Mi todo mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Jesús es mi luz Mi amparo Y bronquiel ¡Victoria obtendré! Me mantiene Muy fiel Si débil estoy Y en mi ayuda Vendrá Su brazo potente Mi andar sostén Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, le doy alma y cuerpo y mi mente también. En todo al Cordero alegre el honor, con todos sus santos le rindo honor. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche es mi sostén. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece. Ven pues al pie de la cruz, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz. Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás. Vida de gozo y de calma, en tu maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, ven a Él, ven a Dios. Tal como estás, ven ahora, tráele tu carga a Él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar Paz y perdón te ofrecer, ven no le dejes pasar Oh cuán preciosa promesa, te hace tu buen salvador Vida detrás para siempre, junto a tu Dios y Señor Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar Paz y perdón te ofrecer, ven no le dejes pasar Ven a mí los tristes, cansados de pecar Refugio gozo fresco, venid a descansar Venid, venid a mí, cansados de pecar Venid, venid a mí, venid a descansar Venid a mí, cansados, vivos hoy escuchar Venid, venid a mí, venid a descansar Venid a mí, venid a descansar Venid a mí, cansados, os dice el Salvador Por valles y montañas Dios busca el buen Pastor Venid, venid a mí Cansados de pecar Venid, venid a mí Venid a descansar Venid a mí Cansados Porque queréis vagar A vuestro Padre amante Venid sin esperar Venid, venid a descansar Venid a mí Cansados de pecar Venid, venid a mí Venid a descansar Dios al pródigo llama que venga sin tardar Oye pues su voz que hoy te llama a ti Aunque lejos vagabas de parte Amoroso llamarte aún Llámate hoy a ti Cansado pródigo ven Tierno amante Amoroso llámate aún Oye pues su voz que hoy te llama a ti Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu Amoroso llámate aún Llámate hoy a ti Cansado pródigo ven Cansado pródigo ven Venid a mí Venid a mí Venid a ti Cansado pródigo ven La Biblia nos habla de Cristo La Biblia nos habla de Cristo Y de su muerte en la cruz Su santa palabra ha dicho Que el pronto vuelve en luz Te hayas visto a encontrar al Señor Lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe La batalla del bien Pueden otros a Cristo en ti ver Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor No anheles el bien de esta vida Pues ella se pasará Entrégate a Él sin medida Que hoy llamando está Te hayas visto a encontrar al Señor Lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe Has peleado por fe La batalla del bien Pueden otros a Cristo en ti ver Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor No dejes que pase más tiempo Sin entregarte a Jesús Alístate pues el Maestro Muy pronto vuelve en luz Te hayas visto a encontrar al Señor Lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe La batalla del bien Pueden otros a Cristo en ti ver Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor Te sientes casi resuelto ya Te falta poco para creer Porque pues dices tú a Cristo el Salvador Hoy no mañana te seguiré Te sientes casi resuelto ya Te sientes casi resuelto ya Pues vencer casi a Cristo ven Más hoy tu decisión No la posteres ya Mañana puede ser tarde tal vez Él casi hermano es sin valor Frente al gran Juez Frente al gran Juez Que te juzgará Hay del que muere aquí Así creyendo Completamente perdido está Con vos venida te llama Jesús Invitación de puro amor Porque le dejas en vano llamar Porque le dejas en vano llamar Sordo serás pecador Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Hoy ven a Cristo Y dime mi álmate hoy A los cansados invita a Jesús El beso afán El beso afán Siente el dolor El beso afán Tráele tu carga Te la quitará Te sostendrá tu Señor Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Oigan a Cristo Y dile mi álmate Mi álmate hoy Siempre aguardando Te mira Jesús Tanto esperar Con tanto amor Vengo cargado Trayendo a sus pies Tu tentación Tu dolor Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Hoy ven a Cristo Y dile mi álmate Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Llámate hoy Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venir, venir, tristes cansados, venir. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venir. Sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Venir, tantas Mercedes en poco tendremos, amarte a ti y a mí. Venir, venir, tristes cansados, venir. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venir. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Venir, recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venir, 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 venir. Venir, venir, tristes cansados, venir. Venir, tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venir. A tu puerta Cristo está, ábrele. Venir, si le apresentará. Abrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, su perdón te otorgará. Abrele, ábrele, ábrele, oh pecador, ábrele, al amante salvador. Abrele, hoy te ofrece salvación, el pecado y el perdón saciará tu corazón. Abrele, no le hagas esperar, ábrele, no le obligues a marchar. Abrele, que dolor después tendrás, cuando en mano clamarás, y perdido te hallarás. Abrele, ábrele, ábrele, ábrele. Abrele, ábrele, ábrele, ábrele. 1 0 En. 0 No ocupas ya, solo el mundo regerá, aleluya, 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 amén. Rey de gloria, reina y siempre, tu divina potestad, la gran ángel de tu mano, los que son tu propiedad. Dicha tiene aquel que está, destinado a ver tu faz, aleluya, 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 amén. Apresura tu venida, en las nubes, oh Señor, nuevos cielos, nueva tierra, danos Cristo por tu amor, aldeas arpas de tu crey, gloria, gloria, su rey, aleluya, 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 amén. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, lléname de tu presencia, colmame de bendición. Colmame, 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 ven ahora y colmame, colmame de tu presencia, ven, oh ven y colmame, Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, más si tú mis sueños oyes, sé que puro yo seré, colmame, colmame, ven ahora y colmame, colmame de tu presencia, ven, oh ven y colmame. Débil soy, débil soy, flaqueza, todo más me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des, colmame, 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 ven ahora y colmame, colmame de tu presencia, y colmame, colmame, colmame de tu presencia, de bondad me colmas tú colmame colmame ven ahora y colmame colmame de tu presencia ver oh ven y colmame danos el fuego que ardió que nombres tales cual daniel que en dudas nuevas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel danos la llama que animó la fe la fe potente de abran que a Pablo un gran valor le dio y amor profundo al joven Juan danos del cielo y lo no la la que elías dio poder danos tu divina salud y tu gracia como ser pronto pronto en las nubes volverás necesitamos más fervor y te imploramos además danos tu Espíritu Señor Dios nos ha dado promesa lluvias de gracia enviaré dones que os den fortaleza gran bendición nos daré lluvias de gracia lluvias pedimos Señor mándanos lluvias copiosas lluvias del Consolador Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador paz y perdón y pureza para su gloria y honor lluvias de gracia lluvias pedimos Señor mándanos lluvias copiosas lluvias del Consolador Dios nuestro a todo creyente muestra tu amor y poder tu eres de gracia la fuente llenas de paz nuestro ser lluvias de gracia lluvias de gracia lluvias pedimos Señor mándanos lluvias copiosas lluvias del Consolador lluvias del Consolador obren tus siervos piadosos celo, virtud y valor del tentador victoriosos salgan contigo Señor lluvias de gracia Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. Lluvias pedimos Señor, matanos lluvias nobiosas, lluvias del Consolador. te abro mi corazón. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vende ya, veda al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste, si vendrá, oh si vendrá, el que en Golgota muriendo, dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente, en las nubes imponente, vele ya, veda al Señor, vele ya venir en gloria, coronado de victoria, si vendrá, oh si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto, regio centro de su imperio, verle ya, veda al Señor, síguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos, si vendrá, oh si vendrá. Ay, de aquel que no haya ido, a Jesús ni recibido, ropa santa regalada, para bodas adornada, verle ya, veda al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso, si vendrá, oh si vendrá. El amanecer del día, sus albores van anunciando, vende el tiempo de alegría, y la eterna paz de Dios. Venga, venga, venga al Señor, el día eterno, el día eterno, esta noche, venga el noche, venga el Rey, venga el Rey, y la eterna paz. Por los montes va brillando, revolgente luz del cielo, el clarín, el clarín está anunciando, la venida del Señor. Venga, 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 venga a Cristo, el día eterno, día eterno, que estando, de gran noche, se enseña, brinca al Rey, venga allá, sempiterno, sempiterno, de placer, de placer, y eterna paz. Muerte y llanto olvidaremos, cuando en gloria venga Cristo, para siempre gozaremos, la presencia del Señor. Venga, 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 siempre el día eterno, día eterno, que estando, de gran noche, se enseña, se enseña, venga el Rey, venga allá, sempiterno, sempiterno, de placer, de placer, y eterna paz. Y eterna paz. Guardadinos y la noche negra pronto pasará, el lucero va saliendo, pronto amanecerá, a tu vista aparece el alma allá, a tu vista aparece el alma allá, alborea rompe el día, levantemos el camor, el lucero ha salido, en su matinal fulgor, alegrados, ya se acerca el Redentor, alegrados, ya se acerca el Redentor, carta y brújula demuestran, que la tierra cerca está, adelante presurosos, pronto el puerto se verá, de alegría canten vuestras voces ya, de alegría canten vuestras voces ya. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo, cuando a la vista se halla tu hogar? Presto levántate, presto levántate, ciñe tus almas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto, cuando delante el premio se ve? Alza, alza, te viste, de Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu Rey. Grandes naciones en lucha furiosa, despavoridas, hundiéndose van, es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor caminar. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va, rompe los brazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará, fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación, sobre las cúspides ya rompe el alba, hijo del reino, prorumpen canción. Al fin conocí más de cerca a Jesús, más no con teorías de humano saber, la gracia me puso en el alma la cruz, con que al Salvador pude ver. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe, que imagen sublime del Golgotha ayer, con alma contrita se ve. Sentí aligerarse mi culpa y valor, y al cielo elegí por su bebo ideal. Cuán roto quítome al brindarme perdón, el lastre terrestre del mar. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe, que imagen sublime del Golgotha ayer, con alma contrita se ve. Llenose mi pecho de paz interior, que más en la vida pudiera querer. He aquí porque adoro y me rindo al Señor, por eso le ofrendo mi ser. La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe, que imagen sublime del Golgotha ayer, con alma contrita se ve. Después de mirar bien de cerca a Jesús, ¡Oh, cuánta emoción ser de fiel resolví! ¡Qué gloria irradiaba su rostro en la cruz! ¡De dónde pendía por mí! La gloria mire de Manuel, con ojos surgidos de fe, que imagen sublime del Golgotha ayer, con alma contrita se ve. ¡Oh, cuánta emoción se ve! ¡Oh, cuánta emoción se ve! ¡Sí dijo! ¡ reconcércara! ¡Digno eres , oh, Jesús, ¡整 nao me señal! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yмерo, Dios mío, Dios mío por eso! ¡Oh, qué majestad, Dios mío! ¡Digno eres ,oh, Jesús, Digno Jesús, venga en gloria celestial, tu gran reino eternal, con el gozo angelical. Digno Jesús, gloria, aleluya, dale alabanza, gloria, aleluya, digno Jesús. Que te honremos, oh Señor, con servicio y con valor, guárdanos por tu amor. Digno Jesús, gloria, aleluya, dale alabanza, gloria, aleluya, digno Jesús. Digno Jesús, gloria, aleluya, digno Jesús. Dulceará tu amarga compa, con el néctar de su amor. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor. El Salvador, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús, en nombre estima, que te sirva de broquel. alma débil, alma débil, alma débil, combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor. El Salvador, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús, en nombre ensalza, cuyo sin igual poder. El Salvador, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. No hay un nombre en esta tierra, cual es el nombre de Dios. Jesús, símbolo es para el cristiano, de perdón, justicia y luz. Jesús, 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 cuál Jesús, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, cuál Jesús, no hay otro nombre. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, cuál Jesús, no hay otro nombre. Si en su vil a cada viña quiere que trabaje yo, bastará ir en su nombre para ser lo que mandó. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre, Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Si la mano de la muerte, con su frío siento en mí, al oír su santo nombre, nada temeré allí. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre, Jesús, Jesús. Cual Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Cual mirra flagante que exhala su olor, y ricos perfumes. Amén. 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 que brillando del alto fanal alauta en la noche señala el canal tu nombre esparciendo benéfica luz al cielo me lleva bendito Jesús aleluya, aleluya al Cordero de Dios aleluya al amado al bendito Jesús aleluya al amado aleluya al amado aleluya al amado aleluya al amado oh que salvadores Jesús es Señor bendito Señor para mí Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí me escondo en la roca que es Cristo Señor y allí nada ya temeré me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré veré a los amados a quienes deje con ellos por siempre estaré más quiero aún al amado Jesús sus glorias yo entonaré me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré y cuando esta vida termine aquí la lucha al fin dejaré entonces a Cristo podré contemplar lo oro a su nombre daré me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré y cuando en las nubes descienda Jesús glorioso en el mundo a reinar su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré ven a Cristo ven ahora ven así cual estás y de Él sin demora el perdón el perdón no tendrás si confijas en su muerte el perdón tú tendrás gozosos en tu senda sin demora andarás ven a Cristo sin recelo es inmenso su amor Él nunca rechaza almas almas mi pecador cuando anhela concederte su divino perdón y abrirte las puertas de su eterna mansión el perdón y abuel y abuel no tendrás de suerte pero no tendrás almas y abuel a la vida de suerte Allí en Jesús clara fuente, lava tu letra mortal, huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso, Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal, oh alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará, promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando, tus males Jesús quitará, tus males Jesús quitará. Me dice el Salvador, que es poco tu poder, hijo débil haya en mí, todo cuanto a suene ser. Todo dejo a él, pues ya lo pagó, de las manchas del vejar, cual nieve me lavó. Señor hallado he, que sólo tu poder, a mi duro corazón, es capaz de enternecer. Todo dejo a él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, y en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo dejo a él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono allá, completo en él esté, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo dejo a él, pues ya lo pagó, de las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Amoroso Salvador, sí. Amoroso Salvador, sí. Bien, igual es tu voluntad, eres tú mi mediador, mi perfecta santidad. Mi contrito corazón te confiesa su maldad, pide al Padre el perdón Por tu santa caridad te contemplo sin cesar en tu trono desde allí Oh, cuán grato es meditar que intercedes tú por mí Fuente tú de compasión, siempre a ti daré el honor Y les grato al corazón, ensasarte mi Señor Por su regoce terrenal, te amo salvador Luis, me has culpado de tu paz, del gozo de tu amor Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador Y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor Y gozo siempre al meditar en tu infinito amor Jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor Tu sangre derramó, Jesús mi salvador Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor Jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador Jesús bendito que será, estar contigo allí Sin cruzó, Jesús mi salvador Sin cruzó, tal coro, vaya, ni andar contigo aquí Sin cruzó, tal coro, vaya, ni andar contigo aquí Jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador Tú yo quiero ser, oh salvador Muéstrame, muéstrame qué hace cuando asalte el fiero tentador Dame tu poder Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy, oh salvador Tú yo soy, tú yo soy mi redentor Los placeres que en el mundo vi No tendrán nunca más su poder antiguo sobre mí Si conmigo vas Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy, oh salvador Tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy mi redentor Tú yo soy, oh salvador 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 Tuyo soy, Tuyo soy mi Redentor. Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. 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 Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. Tuyo soy, 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 Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. Tuyo soy, Tuyo soy, Tuyo soy. En las huellas del Señor, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, del Jordán no te veré, has pasado tu sufrío, y gozoso seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Amén. 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 Aquí Cuando te quiero cerca tú estás de nada temo buen Salvador siempre bondoso me sostendrás cuando te quiero más cuando te quiero más cuando te quiero más cerca tú estás mi buen Salvador cuando te quiero más cuando te quiero listo tú estás más y abandonarme nunca podrás paz por tristeza siempre me das cuando te quiero más cuando te quiero más cuando te quiero más cuando te quiero cerca tú estás mi buen Salvador cuando te quiero más más cuando te quiero más cuando te quiero más cuando te quiero más cuando te quiero más cerca tú estás mi buen Salvador cuando te quiero más cuando te quiero cuando te quiero más mi alma gran torcha de la fe al cielo cuantas veces la vista en mi aflicción alce y consuelo dulce halló mi corazón desgrato si yo sufro en horas de ansiedad saber que desde el cielo me miras mi piedad que sientes tú mis penas conoces mi dolor que escuchas tú mis ayes me envías tu favor la fe que no me anima tu más precioso dolor desluce en las tigenas alivio en gran fricción amparo desvalido anda un fraco saludo tesoro de alegría cimiento de virtud por eso te adoro por eso veo en ti de quien preciosos dones sin precio recibir con firma ya me sienta señor mi humilde fe y siendo tu yo ahora por siempre lo seré te no se no te as por si te es tu es De Dios bajaba lejos yo Vuelvo hoy a ti Por sendas donde el mal reino Vuelvo hoy a ti Ya no más oh Señor Voy errando así A los brazos de tu amor Cristo vuelvo así Cansado del pecado estoy Vuelvo hoy a ti En ti espero desde hoy Vuelvo hoy a ti Ya no más oh Señor Voy errando así A los brazos de tu amor Cristo vuelvo así Confío solo en esto yo Vuelvo hoy a ti En que Jesús por mí Vuelvo hoy a ti 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 Te ruego Dios, escúchame a mí, ven gran libertador, desagobiado a tener oír a ti, ven gran libertador, por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, no puedo abrigo en noche oscurallar, ven gran libertador, más cruz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador, por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, atormentado sin descanso y paz, ven gran libertador, los ojos alunos a tu benigna paz, ven gran libertador, por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador, mi humilde ruego, pronto atenderás, ven gran libertador, por frígidas montañas yo paqué, muy lejos de mi buen pastor, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador, mi Dios yo soy humilde, miserable pecador, me llévame al redil, ven gran libertador, he faltado veces mil, a tu santa ley señor, yo tus sendas olvidé, y tu amor no aprecié, en mi alma no hay verdad, y mi pobre corazón, por su grande iniquidad, lleno está de confusión, he perdido mi vigor, desfallezco de dolor, lleno Dios, piedad de mí, que de mi lado estoy, dame por amor de ti, la salud que busco hoy, no me dejes perecer, bendicarse a romper. Un hombre llegó, se dengocha Jesús, buscando la senda de vida y luz, más Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer, y tú si en el cielo quisieres entrar, y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer, 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 desierto, 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 te digo a ti, tendrás que renacer. Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Bienvenida a Jesús, en los brazos de su amor, al quien busca de la luz, pague ciego y con temor, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacemos resonar, Él recibe al pecador, a sus pies descansar, a sus pies descansarás, ejesita en él tu fe, ejesita en él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador, recibirte prometió, date prisa en acudir, necesitas como yo, vida aquel, vida aquel, te hará vivir, volveremos a cantar, Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar, Él recibe al pecador. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciéndome. Oh, cuán gratas nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque andela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán gratas nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da, tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, cuán gratas nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. 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 En el hogar no nunca habrá, tristeza, muerte y dolor, eterno gozo existirá. Es la promesa del Señor, de la desesperada al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. En la viola vendrá el Salvador, si vuestra senda angosta es, seguirlos de sangre es, felicidad habrá después. En el hogar donde estaréis, de la desesperada al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. Del año oral vendrá el Salvador, es tiempo de ir a trabajar y dar las pruebas de salud. De la desesperada al Salvador, muy pronto vendrá el Redentor. De la desesperada al Salvador, muy pronto vendrá el Salvador. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador. Abre pues la puerta de tu corazón, y entrará el Salvador. Deja al Salvador entrar. 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 Abre pues la puerta de tu corazón, y entrará el Salvador. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar, abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres vivir el orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu abrigo, en tu celico hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre, me los puedes lavar. De aquí tus promesas, que aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. En la bella ciudad, con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Odia Djamngo, Odia Djamngo. Odia Djamngo. Odia Djamngo. Audio Jungle 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 Gracias por ver el video.